¡Felicitaciones! ¡Cien años! ¡Cien cumpleaños! ¡Cien años! ¡Impresionante! Contanos lo que preparaste, contanos las hermanas, los que estamos por acá. Mi hermana que está acá, Margarita, que la queremos un montón. Y bueno, mi otro compañero, todavía no ha llegado porque es muy temprano. Y bueno, algunos nietos están de vacaciones, así que estamos poquitos. Pero el sábado que viene... ¡Cien años! Los cumple y dice que cien años no es nada. Que cien años no es nada. Se la ve muy bien. Muy, muy bien, gracias. De un solo remedio, toma, se levanta temprano, se acuesta tarde, le gusta andar, viajar. ¡Contale vos, mamá! ¿Qué le dijiste a Chiche? Que le gusta mucho viajar. ¿Y viajás? Viajar, conocer. Chiche la lleva mucho. Nos ha llevado a todos realmente muchísimo. Le gusta mucho a San Luis. Ahí vino de nosotros, compañeritos. Y bueno, le gusta mucho viajar. No le gusta estar mucho en la casa. Vos agarrás la llave de la camioneta y ella sale. ¡Qué bien! ¿Y qué lugar fue el que más te gustó? Mirá, en el clima me gustó muchísimo San Luis. ¡Qué clima hermoso! Parece que no vivía ahí, qué sé yo, que estás entre flores. Le gustó muchísimo. Mirá, mirá si a los 60 te hubieran dicho, si a los 60 te hubieran dicho, y tenés que pensar, planificar 40 años más. No lo hubieras imaginado. He trabajado mucho, mucho he trabajado. He cocido en talleres grandes, costura, viste, camperas, todas esas cosas. ¡Gracias!